Hola a todos bienvenidos a la clase de música espero que disfruten esta clase en la clase de hoy vamos a aprender una canción y también es muy importante que reconozcamos cada una de las notas musicales que estaremos tocando para esta canción today's class we're gonna play a song and we'll be using the musical notes si la sol b a g it is very important to recognize those musical notes and also the title of the song it's hot crust buns el título de la canción es hot crust buns mejor conocido también como tradicionalmente se le dice aquí en USA bread este pan es muy tradicional en el Reino Unido y también lo acostumbran en Canadá Australia Irlanda Nueva Zelanda porque se le dice cross bun porque si ustedes observan en la figura que tenemos aquí este pan está un poquito redondito y también tiene una figura en forma de cruz por eso es que de ahí viene el nombre cross bun entonces vamos a continuar con esta canción y recuerden tenemos nuestro instrumento listo para tocarla y estamos entendiendo que vamos a usar las notas de si la y sol si la sol este símbolo que aparece aquí es un símbolo de silencio quiere decir que no vamos a tocar y vamos a guardar silencio en este tiempo recordemos que tenemos un tiempo de 4 beats esto quiere decir que vamos a estar tocando en cada uno de los tiempos una nota musical contamos 1 2 3 4 recordemos que este símbolo significa silencio y vamos a ir desarrollando la canción poco a poco ¿están listos? antes que nada vamos a recordar las notas y como las podemos tocar con nuestra flauta ok remember we have 4 beats on each musical note or symbol we have a rest symbol right here and we count 1 2 3 4 and we count 1 2 3 4 it is very important to recognize those symbols on music and remember we are using c-node la and sol b-a-g musical notes alright let's practice vamos a practicar recordemos que vamos a usar nuestra mano izquierda para cubrir cada uno de los orificios y nuestra mano derecha vamos a sostener la parte final de nuestra flauta plauta pay attention we are using our left hand to cover the finger holes on the recorder and also the right hand holding up the instrument listos vamos a comenzar con la primer nota que es si 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 no ready one two three four recordemos que estamos usando nuestra mano izquierda y cubrimos el orificio de la parte de abajo de su instrumento y el primer orificio de la parte de arriba la nota de si como construimos la siguiente nota next note a la nota de la simplemente simplemente usamos nuestro segundo dedito para cubrir el segundo orificio y tenemos la nota de la una vez más estoy cubriendo el orificio de la parte de abajo primero y segundo orificio muy bien continuamos como construimos la siguiente nota recordemos que estamos usando nuestro dedo pulgar el primer y segundo orificio para crear la nota de la y simplemente agregamos el dedo anular para construir la nota de sol tenemos la agregamos el dedo anular y estamos listos para tocar la nota de sol gino listos una vez más muy bien ok estamos listos para practicar entonces comenzamos con nuestra primera nota que es si recordemos que es muy importante contar lo vamos a hacer primero despacio y comenzamos de la siguiente forma uno dos y despacio estamos listos ahora respiramos y soplamos silencio silencio hicimos la nota de si la y sol silencio recordemos que en el cuarto tiempo hacemos un silencio una vez más practicamos y tomamos aire listo nuestra posición con nuestra mano izquierda cubriendo el orificio de abajo en la parte de arriba para no hacer nuestra primera nota listos one two three breathe and play muy bien lo están haciendo muy bien ahora continuamos en con la canción con nuestra siguiente nota y es lo mismo vamos a estar tocando las mismas notas musicales y recordemos que hay un silencio comenzamos uno dos tres y respiramos y silencio una vez más quiero escucharlos a ustedes comenzamos comenzamos dos tres respiramos y listos para tocar la primera nota si la sol silencio una vez más uno dos tres tres tomamos aire y hacemos si la sol silencio silencio una vez más vamos a comenzar del principio uno dos tres tomamos aire tres y la primera nota y la primera nota la sol silencio una vez más si la sol silencio y la primera nota se 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 y la y la y la s y la importante todos los días de 10 a 15 minutos y si puedes practicar mucho mejor de 30 a 40 minutos muy bien entonces continuamos con la canción y aquí si ustedes notan tenemos unos símbolos que son diferentes eso quiere decir que vamos a estar tocando dos notas por cada tiempo vamos a estar tocando dos notas por cada tiempo dos notas por cada tiempo ready suena de la siguiente manera uno dos tres y estamos usando la nota de sol sol cubriendo los tres orificios de la parte de arriba el orificio de abajo listos y comenzamos así uno dos tres respiramos y hacemos y hacemos suena un poquito diferente porque estamos haciéndolo más rápido venimos tocando de la siguiente forma aquí si la sol si la sol venimos haciendo esto venimos haciendo esto muy bien así que recordemos que es muy importante tener tener la posición correcta sostener su instrumento y vamos a ir avanzando poco a poco así que no te sientas mal si no te sale como tú quisieras o el sonido que estamos haciendo pero es poco a poco y practicando primero comenzamos a hacerlo despacio y con el tiempo vamos a ir haciéndolo más rápido muy bien así que nos vemos la próxima clase bye bye